Hola, hola, ha habido mucha gente acá que no vive muchos años y a veces uno dice ¿dónde están los patas? De repente se han muerto, pero creo que aquí hay un montón de gente que está viva, el corazón de la rebeldía no se va a cambiar jamás porque el corazón de la rebeldía es el corazón de la juventud, porque en verdad somos inteligentes y tenemos razón. En todo caso, con ustedes va a quedar este grupo que tiene un feeling tan bacán y que viene desde Vos Proponia para todos ustedes que son vos propianos, vos propias. Vos Proponia 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 Vos Proponia